Vamos a hacer una gira este fin de semana por Chiapas, Tabasco y Veracruz. Vamos a supervisar los trabajos del programa Sembrando Vida. Ahora, como ustedes saben, se están sembrando más de 500 mil hectáreas en el sureste y se están ocupando, se están dando trabajo a 200 mil campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios que tienen trabajo permanente, se dedican a sembrar árboles maderables y frutales. Y estamos ahora supervisando, evaluando cómo vamos. A eso voy, vamos a Matán, Chiapas, a Tiapa, Tabasco, a Jalapa, Tabasco y a Hidalgotitlán, Veracruz. Vamos a ejidos, a ver viveros y plantaciones en proceso de siempre.